Por favor, Airee. ¿Uno, Airee? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál? ¿Ese? Aquí. Muchísimo difícil, ¿eh? La pregunta de Airee dice... ¿Qué harías para comentar la ejida de Kenwood? Y culparse de niños y niñas, pues todos podemos realizar los mismos ejercicios sin problemas. Airee, evitar y ayudar al cambio. Muy bien, pues ahí está la primera respuesta de Airee. Pues atrás es Airee. Y Anaí, por favor.